Buenas noches, la exposición fotográfica La Manu ejecuta lo que el corazón manda. Dedicada al aniversario 80 del natalicio del historiador Eusebio Leal, quedó inaugurada hoy en la casa que lleva su nombre en el centro histórico de la capital. La muestra está conformada por fotografías que recogen partes de la vida de Leal desde su niñez hasta su época al frente de la oficina del historiador de La Habana. El nombre de la exposición responde a la frase que Eusebio convirtiera en premisa de su propia obra restauradora que se reafirma en estas imágenes. Las fotografías más contemporáneas fueron hechas por los fotógrafos Alexis Rodríguez y Néstor Martí, algunas de ellas inéditas. Otras fueron tomadas del libro Finjes de la autoría de Leal. Previo a la inauguración de esta muestra, el público pudo apreciar la exposición de historietas El Regreso de las Columnas, resultado del trabajo de jóvenes egresados de los talleres de la vitrina de Balonia en 2020 y 2022. En la ocasión también fue presentada la medalla conmemorativa 80 natalicios de Leal con la imagen de la fachada de la casa que hoy lleva su nombre. Y sobre la creación de espacios artísticos y el apoyo a los creadores, se debatió en la asamblea de balance de la filial de música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Ciego de Ávila. La filial avileña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió a la vanguardia musical del territorio en la asamblea de balance, donde se expusieron las principales inquietudes de los miembros de la organización. Con la presencia del secretario del Partido Comunista en Ciego de Ávila, Libán Izquierdo Alonso y el gobernador del territorio, Tomás Alexis Martín Venegas. En el encuentro resaltaron las acciones realizadas en el año, así como las escasas propuestas de presentación para los artistas y el interés por continuar cultivando los espacios de creación. Desde este tipo de reunión podemos opinar, podemos dar criterio para perfeccionar la vida económica, política y social de un municipio, de una provincia. Pero oiga, la manera de perfeccionar la vida económica, política y social de una provincia es cada uno haciendo su parte desde hoy. A propósito de las actividades, por el recién celebrado aniversario de LONIAC, fueron reconocidos con el sello 60 aniversario los artistas Roberto Bullón Domínguez, Josefina Carbonell, Héctor Luis de Posada y Oscar Solís, quienes por su participación activa dentro de la organización han contribuido al fortalecimiento de la cultura en la provincia. Desde Ciego de Ávila, Grechel González, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La exposición Elocuencia del Silencio, Escultura Cubana Contemporánea, se inauguró hoy en el Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. La muestra abarca 18 obras de 10 artistas de diferentes generaciones, bajo la curaduría de Delia María López y Tomás Lara. Alberto Lescai, Eliseo Valdés Erustes, Gabriel Cisnero, Guillermo Ramírez, Jander Lara, José Villa Soberón, Lidia Aguilera, Rafael Consuegra, Tomás Lara y Tomás Núñez, son los escultores que conforman la exposición. El director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández, destacó que se trata de artistas con los que hemos vivido, creadores que proponen un panorama de la escultura en Cuba. En otro momento aseguró que esos discursos artísticos tienen una variedad superior. La muestra estará abierta hasta el próximo año. Y con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches y un excelente fin de semana.